Nueve en punto de la mañana, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Valentina Rodríguez y me da muchísimo gusto de que esté aquí en la señal de ADN 40 para revisar juntos la información. Si no dice otra cosa, nos arrancamos con la noticia. Y como cada mañana la invitación es a que visite, a que navegue en nuestro portal www.adn40.mx. Ya sabe que aquí tendrá información disponible de todo tipo, economía, política, el mundo, entretenimiento e información útil 24 horas al día en el momento que usted decida consultarlas. Pero el día de hoy, y no sé si usted se ha fijado en el cielo nocturno de estos días, le vamos a hablar sobre la conjunción entre Venus, Júpiter y la Luna. Así que si usted está interesado en observar este evento astronómico, que se vería algo así, en un cielo despejado, y si tiene menos contaminación lumínica, lo va a apreciar muchísimo más. Estará juntándose tanto Venus, Júpiter y la Luna durante estos días que quedan de febrero e inicios de marzo. Así que todavía tiene chance de disfrutar este fenómeno astronómico en este mes, que no se repetirá hasta el año 2025. Es momento ahora de irnos a recorrer las calles de la Ciudad de México. Nos enlazamos contigo, Iván Eldama. Adelante. Muy buenos días. Gracias, Iván, por el reporte, por la información. Usted puede hacer su denuncia, así tal cual, esa coladera sin tapa, en la cuenta de ADN40 en Twitter, acompañado del hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Denuncia, solicitud de ayuda, solicitud de funcionarios de seguridad para su colonia y para su comunidad. Ahí lo puede dejar, porque a las 12 del mediodía, Saray Uribe estará leyendo sus comentarios en vivo. Hacemos punto y aparte con esta información y nos arrancamos de inmediato con la agenda roja de este jueves. La Secretaría de Marina decomisó 2.400. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó... Un hombre y su hijo fueron privados de... Estudiantes, docentes y trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de... Quiero mostrar ahora estas agresiones, porque siguen las agresiones. Y en otro caso, un adolescente de 16 años, danzante. Cuatro municipios del Estado de México suspendieron las multas. Tres personas resultaron lesionadas después de un choque entre una unidad del trole. Autoridades federales neutralizaron precursores químicos. Detuvieron a un joven de 20 años. Tres personas aspirantes al Politécnico. A partir de mañana viernes estará... Y de acuerdo con el más reciente informe, llegó el momento de hablar de deportes. Tania Ventimilla ya está con nosotros. ¿Cómo estás? ¿De qué platicaremos hoy? Hola, ¿qué tal, Valentina? Así es, vamos a hablar deportiva. Nos vamos. ¿Me acompañas, por favor, a hacer una pausa comercial? Gracias por la información. Usted que está en casa, por favor, no le cambie. Continúo aquí en la señal de ADN 40, porque vamos a revisar el panorama internacional. El Pentágono publicó una imagen del globo espía chino Tomás. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó a Palestina. Y por su parte, el representante permanente de Rusia ante... Pasamos a otra información. El principal diplomático de China, Wang Yi. Tania está aquí con nosotros para toda la información del entretenimiento, el pop, los espectáculos y todo eso. Mi Moni, ¿cómo estás? Aquí estamos, Vale, para hablar justo de... Mejor me subo al tren y nos vamos por un café. Tiene el lugar asegurado ahí en el tren. Ah, bueno, muchas gracias por la información, Mi Moni. Usted que está en casa, no le cambie, que enseguida viene el tren con la información que a usted le gusta.